Muchísimas gracias, el abogado Kenneth Madrid me acompaña. ¿Qué se busca a lo interno de los partidos de oposición? En este caso el Partido Liberal y el Partido Nacional, con la insistencia de un artículo más en la ley de O para el presupuesto, para el próximo proceso electoral, tomando en cuenta que sería en este caso el oficialismo que tenga la batuta en el SNE. Bueno, mire, este es un tema que ha traído bastante controversia en los partidos de oposición, porque el resto de acciones que están sucediendo no crean confianza en la oposición. Uno, a la precandidata del Partido Libertad de Refundación, es nombrada como secretaria de Estado en despacho de Defensa Nacional, quien va a custodiar las urnas, quien va a realizar el proceso, crea ese resquemor de que pueda traer un perjuicio para candidatos de los partidos opositores en sus elecciones propias primarias internas, pero también el hecho del acta digital, que es el motivo de controversia en este artículo 3, también puede generar en alguna medida crearle un perjuicio a los candidatos del Partido Nacional o Liberal, colocando a actores que en alguna medida sean totalmente potables para una elección futura en la forma general con la precandidata del Partido Libertad de Refundación, porque prácticamente ella va a ser la candidata oficial del partido. Es decir, que no tenga competencia directa de ninguno de los dos partidos oficialistas mayores, en este caso Liberal y Nacional. Es correcto, porque eso es lo que los partidos de oposición tienen temor en virtud de cómo se han venido realizando las elecciones de estilo Honduras, donde dicen que si usted no gana en la urna, gana en la contada. Y poder digitar esa acta, ahí puede haber situaciones donde se pueda crear algunos aspectos anómalos y beneficiar a unos actores en perjuicio de otros. Por eso no quieren dejar en manos de una acta digital el futuro de sus precandidaturas y por eso el temor y la desconfianza. Y deben de llegar a concertaciones, porque ese artículo solo se puede aprobar con la mayoría de los parlamentarios y de los cuales Libertad de Refundación ya tiene muy menguada su bancada. Muchísimas gracias. El abogado Madrid, Ándale y Sistemas Políticos, con nosotros a esta hora con ustedes a Estudios Principales.